Bueno, ahora ya otra de las cosas que también has hecho recientemente, que de hecho, bueno, está reventándolo en todo, o sea, en cuanto a números está siendo una locura tus bateas ahí, en cuanto a calidad también, creo que además siempre hay, se lo comentaba también a Stuart, porque justo Stuart vino como hace dos podcasts o así, que muchas veces hay la creencia de que hay muchos freestylers que intentan dar el paso a las bateas escritas y no son capaces de adaptarse bien, se nota que hacen igual algo muy parecido a lo que hacen en freestyle, solo que escrito, ¿sabes? Y creo que hay casos contados que se adaptan bien y el tuyo es uno de ellos, o sea, la adaptación que has tenido es increíble, con el paso de cada jornada mejorando, nada, lo primero que quería preguntarte es, justo se lo pregunta también Stuart, o sea, ¿por qué crees que la adaptación te ha ido tan bien? Primero y principal, porque yo antes de empezar a hacer freestyle, yo empecé escribiendo, yo empecé haciendo escritura, me gustaba escribir rap, tiene mucho que ver con las influencias que uno tiene en su vida, en lo que significa el hip hop y lo que significa el rap para cada uno, de hecho, sin ir más lejos, o sea, si bien la batalla ahora con lo último que pasó en Liga Bazooka está explotando y todo, yo ya llevo bastante tiempo en el circuito de las batallas escritas sin que la gente sepa que estaban explotando, yo iba a competencias donde iban 20 personas a batallas escritas, te hablo de que iba a unas competencias acá muy old school que se llamaban las GERRAP, las GERRAP eran batallas muy viejas, donde hay batallas como underdump versus asesino. Es verdad, esa la vi de esto, sí, sí, sí. De hecho, ¿viste? Esas batallas, bueno, en la GERRAP yo he ido a competir, he competido contra ESPI, me acuerdo, me habían llamado para una batalla en Perú, una vuelta, que no se hizo y que fue todo un quilombo, sin ir más lejos tuve también en Línea 16, y de Línea 16 eso fue en 2016, si no me acuerdo, y bueno, yo llevo mucho tiempo dentro de las batallas escritas, me gusta mucho y he aprendido bastante y creo que a mí se me dio bien, o sea, la realidad es, no es que se me dio bien, sino que siento como que estoy volviendo a encontrarme en un lugar que me gusta, porque las batallas escritas a mí me gustan desde antes que explotaran, ¿entendés? A mí me encantaban desde antes y yo las miraba y me parecían una locura, si bien no tenía toda la información de todo el circuito, no veía las KOTD, no veía las batallas en Yanquilandia ni nada por el estilo, pero sí veía algunas batallas de México y veía las de acá de Argentina y notaba como que era otro nivel, performance, me gustaba. La gente a mí me tiene en muchos lados como que yo nada más soy freestyler, pero en realidad yo empecé como escritor, a mí me gustaba escribir rap desde muy chiquito y desde muy, o sea, cuando empecé con el rap, de hecho a los 14 años yo ya estaba escribiendo temas y bueno, creo que por eso también se me dio la adaptabilidad. O sea, ya igual cuando estuve en línea 16 también dejé un momento que fue muy grosso y que a la gente le encantó, que me lo siguen pidiendo hasta como canción, imaginate. ¡Wow! Y fue cerrado en dos contra Jack Adrenalina. Ya como que en cierta batalla ya he venido dando la nota, ¿viste? De lo que es la batalla escrita. Claro, y creo que ahora también el tema de agarrar como constancia, ¿sabes? Entre fechas, el estar además en una liga tan grande como lo que está en Nueva Zocca, creo que también ayuda a que evoluciones mucho más y encima, bueno, con lo que has dicho del estado mentalmente en el que estás ahora, tomando creo que buenas decisiones, haciendo las cosas bien, la disciplina, creo que eso también ayuda mucho. Y de hecho, vamos, del tema de la adaptación, a Stuart le había hecho la misma pregunta y también la respuesta fue un poco de que él también escribía antes de hacer freestyle y al final yo creo que es mucho más importante, por lo menos para las escritas, el tema de escribir en cuanto a canciones y con todo este tipo de cosas, como no tanto la parte de freestyle. También es que yo vengo de un contexto donde he ido hasta a trabajar en obras de teatro, sé lo que es como, o sea, yo por eso lo mío lo manejo como más teatral. O sea, la gente que me ve, ve mechado entre barras, humor y ve mechado talento, cantar, buscar, siempre voy buscando cómo mechar todo lo que me sale a hacer, viste, un poco de todo, trato de no abusar de un recurso ni nada por el estilo y hacerlo, ¿cómo explicártelo? Exacto, dinámico. Exacto, exacto, ¿no? Tío, perdóname que estés pensando, pasa que estoy despierto desde muy temprano y yo para la mañana no me sirvo. No te preocupes, no te preocupes. No, bueno, y de, o sea, sí, creo que al final la teatralidad creo que es una de las cosas también que te aporta mucho en una teatralidad, el tema del performance y de las cosas no solamente lo que digas sino también el cómo lo digas y creo que en eso también se notan mucho las tablas. Y bueno, ahora te voy a preguntar también de, vamos, lo que es tu desempeño en Bafoca, un poco de las bateas que llevas hechas hasta ahora, ¿qué sensaciones te llevas, qué recuerdos que crees que se evolucionó en cada batalla? Mira, la primera que tuve fue hace mucho tiempo con Ticrans. ¿Eso fue la que se hizo en el bar del Leto? Sí, exactamente. Yo me acuerdo, brother, que esa batalla fue difícil para mí porque yo lo admiraba mucho a Ticrans. Y los miro todavía, me parece un capo Ticrans. Y fue como de las batallas más difíciles que tuve, siento que me redescansó, que yo sabía que iba a pasar, que el chabón me iba a redescansar. Y no entendía un carajo de cómo eran las batallas escritas, ¿verdad? Y él estaba como capaz un poco más informado que yo y lo hizo bien. La segunda fue que me hicieron un bodybag, que fue Marquitos. Marquitos me hizo un bodybag, y lo admito, lo asumo. Revancha cuando quieras, pero... No, la re barbía. Marquitos fue la primera vez en mi vida que me olvidé la letra, pero fue por irresponsable. Fue por irresponsable porque mi mente estaba pensando ya en que tenía la batalla en México. O sea, yo estaba practicando más para la batalla en México que para la batalla con Marquitos. Y yo, de boludo, acepté las dos batallas sin tomar noción de la responsabilidad que conllevaba dos batallas escritas. Es un montón, un montón. Y bueno, nada, me olvidé la letra, hablar a la historia. Después, ya la tercera, primero me había invitado el leto para ir contra brillante en la primera que se hizo en Enter. Y le dije que no estaba porque la apuesta que estaba con muchas cosas del laburo, y no sé si iba a joder o si me iba a dar el tiempo. Y fue muy sabio tomarme un tiempo para decir, bueno, esperemos a ver qué onda. Después, cuando me lo volvió a ofrecer, le dije, bueno, dale, vamos. Yo pensé que lo iba a hacer de vuelta en Enter. Cuando me toman las sorpresas, ¡pum! Me dicen, Uniclub. No, ¿dónde fue? En Grub. Se hizo en Grub. ¡Uh, la concha de la madre! Con público. Dije, bueno, ya fue, vamos. Con la batalla con brillante fue muy family friendly para mí, por así decirlo, porque a brillante es una persona que lo quiere un montón, amigo. De hecho, el que va a competir contra a brillante es un garrón, brother, porque es un tipo que se hace querer, amigo. Te cuesta un montón. Es decir, ¿cómo le batallaste, chabón, que lo querés un montón? ¿Qué le vas a decir? O sea, ¿por qué lado le entras? Y, bueno, nada, busqué la manera y lo hice. Batallé. Me encantó. Fue muy peleada. No te dejan hablar, ¿eh? No te dejan hablar, boludo. Fue muy peleada y hubo mucha gente que decía que gané yo, otra gente que dice que ganó Grilla. Eso está bueno cuando generás esa disyuntiva que la gente se pone a hablar. Y después, bueno, ya Big Soul. Cuando me toca contra el Big Soul, yo dije, ¿en qué me metí, bro? Yo me quedé como, ¿en qué me metí, boludo? Este chabón, voy a tener que buscar de su vida algo que haya dicho en Facebook para ver de qué me puedo agarrar. Lo que sea, ¿no? ¿En qué me metí que yo? Encima, la única batalla que yo tenía de referencia de él, perdón, ¿eh? Estoy comiendo. Sí, la tengo comiendo. La única batalla que yo tenía de referencia de él era la batalla que tuvo contra Arsénico. Y que, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. Claro. Yo también dije, yo no le voy a poder tirar, acá no le voy a tirar personales. No lo conozco, no sé quién es. Y nos conocíamos poquito. Le hablé y le digo, che, amigo, ¿qué tenés ganas que hagamos en esta batalla? Porque le hablé. Y le dije, sí, amigo, vamos a darnos un poco de todo. Ah, listo. ¿Vamos a darnos? Vamos a darnos. Me agarré y empecé a escribir, tacate, tacate, tacate. Siento que esa batalla va más allá de un resultado, amigo. Primero que gané un compa, porque hoy en día al Soul lo quiero un montón y me parece alto, buen pibe, boludo. Me parece un capo de las batallas escritas. Y ganamos los dos, amigo, ahí. Ganamos los dos porque hicimos una performance de puta madre los dos. Hubo gente que se recibo conmigo, hubo gente que se recibo con el Soul. Y ya está. Ah, el momento musical de cuando lo del Big Soul. Ah, eso es una locura. ¿Quién vino dispuesta a caer Big Soul? Y ahí empezaron a marcar el precedente de, bueno, sí, Sony te va a salir con alguna, ¿entendés? Con alguna nueva te sale. Y bueno, y así es, ¿eh? Cada vez que vaya a alguna batalla con alguna nueva voy a salir. Me lo propuse decir, bueno, de acá siempre para arriba. Bueno, llegué hasta acá para arriba. Bueno, subí un poquitito más, un poquitito más para arriba. Lo que sea, siempre subir el nivel. Después de eso, bueno, FacuHDR. Y yo dije, bueno, el pibe yo lo conozco. Lo conozco y sé que el chabón es berretinudo. No sé con qué me va a salir, no sé por dónde me va a salir, no sé si me va a venir a pegar a cortarme las piernas. Yo estuve bastante sobrecargado de estimulación de la gente que me decían, mirá que el pibe es reatrevido, mirá que el pibe este es jodido, mirá que este te va a venir a decir, bueno. Y bueno, yo escribí acorde a que iba a venir un chabón re jodido y que me iba a decir de todo y vino un chabón que me vino a hacer freestyle, básicamente. Y bueno, yo no tengo la culpa de nada. De hecho, de hecho, todos están ahí jeteriando de que voy al psicólogo y demás. Pero boludo, hay que ir al psicólogo para entender que vos hiciste en una batalla escrita algo que es destructivo para la vida del otro. Porque ustedes digan lo que quieran, o sea, todo lo que quieran, pero no es lindo estar por la vida destruyendo gente. A mí no me gusta, a mí no me gusta. Yo soy un chabón que se mete al estudio a hacer canciones de amor, gente. Y de repente me dico por una batalla y son dualidades de la vida con las que uno tiene que saber cómo llevarlas. Y bueno.